Los informes de los medios estadounidenses afirman que la Casa Blanca está rechazando miles de millones de dólares en fondos propuestos para las pruebas y el control del coronavirus. Los republicanos del Senado han redactado un proyecto de ley para dar 50 mil millones de dólares a los estados, al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y a los Institutos Nacionales de Salud. También quieren dar miles de millones de dólares al Departamento de Estado y al Pentágono para combatir al virus. Sin embargo, la administración de Donald Trump pretende recortar virtualmente todos los fondos propuestos.